Sabemos que deseas en secreto, ver nuestro nuevo desafío. ¿Estoy en lo correcto? Entonces no te lo pierdas, será muy divertido. ¡Empecemos ya! ¡Hola a todos! ¡Comenzamos! Oh, me olvidé por completo de nuestras participantes. Aquí están. ¡Muy bien! ¿Quién va primero? ¡Estoy lista! ¡Esta es mi elección! ¡Muy valiente Miranda! ¡Valió la pena! ¡Tienes una taza entera de chicles! Me encantaría quedármelos, pero son las reglas. ¿Son todos tuyos? No entiendo qué es. Huele muy bien. Creo que son chicles. No me equivoqué. ¡Qué dulces son! ¡Me gusta! Sabía que te gustaría. ¡Disfrútalos! Tengo que ver a Emma. ¿Estás lista para tomar una decisión? Sí. Presionaré el botón. ¡Con los ojos cerrados! Bueno, no es una mala estrategia. Esta vez no te decepcionará. Un desayuno con leche y cereales. ¡Ah, qué frío! Es como estar debajo de una ducha fría. Necesito un vaso. Listo. Mucho mejor. Hora de probarlo. ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Me gusta! Veo que te has emocionado mucho. Eso me hace feliz. Vale, es hora de ver a Miranda. Estoy bien. Cierto que las mandíbulas están un poco cansadas de masticar. Pero no importa. Lo principal es que está delicioso. Y mira, puedo hacer burbujas geniales. Ahora no puedo parar. Ahora mi caja es tan hermosa. Se ve genial. Mira esto. Es increíble. ¿Qué pasa si junto todas las burbujas? ¿A dónde vas, Miranda? ¡Nuestro desafío acaba de comenzar! ¡Alto! ¡Regresa ahora mismo! No entiendo. ¿Qué está pasando ahí? Miranda se fue volando. Con un montón de burbujas. Tenemos que encontrar algo para recuperarla. Puedes confiar en mí. Sé qué hacer. Ahora regresará. ¡Oh, no! ¿Qué está pasando? ¿Quién está reventando mis globos? ¡Me caigo! Te dije que mi plan funcionaría. Gracias, Emma. Eres una genia. Miranda, regresa a tu lugar. Creo que necesitará tiempo para recuperarse. ¿Quién va a empezar esta vez? Miranda, tal vez tú. Está bien. Estoy lista. ¡Bravo! Como recompensa, tienes este maravilloso queso. Huele delicioso. No me negaría a probar un poco. ¡Ay, qué dolor! ¡Basta! ¿Qué es esto? Echaré un vistazo más de cerca. ¿Estás contenta? ¡Pruébalo! Honestamente, no me gusta mucho el queso. Espero que este sí me guste. ¡Genial! ¡Gracias! Bueno, me alegra. Veamos a Emma. Para Emma, todo acaba de comenzar. Presionó el botón audazmente. Emma, no te preocupes, pero tienes algo especial. Son ratones. Confieso que a mí me dan mucho miedo. Vamos a la caja, pequeños. Siento que alguien está caminando encima mío. ¡Ah! ¡Ayuda! Deténgalo ahora mismo. Lo siento, Emma. Son las reglas del juego. Me dan miedo los ratones. Bajen, bajen. Aguanta. Estoy contigo. Eso no es suficiente. Déjame salir. Subestimé mucho el queso antes. Resulta que puede ser muy delicioso. Escuché gritar a Emma. Tal vez tenga hambre. ¿Pero qué es eso? Yo no presioné ningún botón. ¡Oh! ¡Queso! Muy bien. Los ratones se van a distraer. Lo siento, Emma. Aquí viene el comienzo de una nueva ronda. ¿Miranda? ¿Quieres ser la más valiente? ¡Bravo! La elección correcta. Espero que te guste el slime. Es muy divertido. Se estira mucho. Oh, olvidé por completo que tenía que dártelo. Aquí vamos. Se demora un poco en salir, pero bueno. Te ayudará a relajarte. ¿Qué es esto? ¿Es baba? Espera un segundo. Huele bastante bien. ¡Es slime! ¡Me encanta! Es muy relajante. Se estira mucho. Genial. Oh, por fin. Creo que voy a sacar las sobras con la mano. ¡Listo! Muchas gracias. Esto es muy divertido. Oh, cabeza hueca. Me olvidé por completo del otro componente. También se escondía detrás del botón. Estas bolitas se ven increíbles. Estoy seguro de que le gustarán. ¿Pero qué es esto? ¿Ya no tengo todo? Oh, son bolitas. Genial. Muy divertido. Una combinación perfecta. Tal y como lo pensé. Miranda está contenta. Genial. Bueno, ahora vayamos con Emma. No puedo tomar una decisión. Bueno, lo hiciste. Y no te equivocaste. Te espera una fiesta de espuma. Será muy divertido. Burbujas. Genial. Quiero más. Quiero más. Estoy haciendo lo mejor que puedo, Emma. Gracias. Me encanta. Sí, esto es muy divertido. Vaya, qué gran burbuja. Oh, creo que estoy dentro de ella. Vaya, es una sensación muy extraña. Pero es muy divertido. Oh, increíble. Emma, ¿cómo llegaste ahí? Oye, ¿a dónde vas? Alto. Regresa a la caja. Miranda, ¿qué hago? Emma se va. ¿Qué pasó? Ustedes se ven tan pequeños desde aquí. No te preocupes. Voy a devolverla. ¡Qué golpe tan exacto! ¡Bien hecho! ¡Ayuda! ¡Me caigo! ¡Ay, qué dolor! Espero que esté bien. Creo que sí. Somos un gran equipo. Otra vez tienen que elegir. Mucho éxito. Miranda, ¿estás lista? Sí. Espera a tener suerte otra vez. Te lo garantizo. No te equivocaste con el botón otra vez. Si pudieras ver cuántos juguetes hay aquí, seguro que te gustarán. ¡Todo tuyo! Parece que es algo ligero y suave. ¡Guau! ¡Juguetes! ¡Son tan hermosos! Quiero apretarlos y abrazarlos. Osito de peluche, serás mi favorito. Bueno, Miranda está contenta. Bien, tú también. Y tú también. ¡Oh, qué linda se ve! Bueno, no te molestaré más. Estoy lista para hacer una elección. Espero que mi intuición no me decepcione. Pronto lo sabremos. Hmm, es un mando. ¡Vaya, un mando! Me pregunto qué puedo hacer con él. Voy a tratar de moverlo. De repente algo sale de esto. ¡Oh, el juego ha comenzado! ¡Ten cuidado! Entiendo. Tengo que sacar juguetes de la caja de Miranda. Espero hacerlo bien. ¿Pero qué es eso? ¿Qué está pasando? ¡Vaya, lo estás haciendo bien, Emma! Esto es solo el comienzo. Pronto todos los juguetes serán míos. ¡Tómalos, tómalos, Emma! ¡No me toques! ¡Me da miedo esa cosa! ¡Eso es una trampa, Emma! ¡Te admiro! ¡Continúa! No voy a parar. Esto me gusta. Este es el último osito de peluche. ¡Mi favorito! ¡Victoria! Saqué todos los juguetes. ¿Qué tal si seguimos jugando? ¡Basta, Emma! Ya no quedan más juguetes. ¡No, no! Creo que también me atrapó a mí. ¡Déjame ir, Emma! ¡Basta! ¡Se acabó el juego! ¡Miranda, te salvaré! ¡Aguanta! Parece que todo terminó. ¡Oh, mi mando ya no funciona! ¡Estás jugando demasiado, Emma! ¡Oh, como sea! ¡Se acabó! ¿Quién será la primera en presionar el botón? ¿Emma? ¡Vamos, empieza! ¡Presionaré el azul! ¡Oh, Dios mío! Espero que no me decepcione ese color. Emma, lo siento, pero tendrás que lidiar con esto. Un montón de patas de pollo. ¡Crudas! ¡Ugh! ¡Son tan viscosas! ¡Qué asco! ¿Los podría usar en películas de terror? Lo siento, Emma. No tengo otra opción. ¡Ah! ¡Qué asco! ¿Y qué voy a hacer con estas patas de pollo? ¡No, no, no! ¡Por favor! ¿Cómo que qué? ¡Comerlas! ¿Comerlas? ¡Qué pesadilla! No me ha pasado nada más asqueroso en la vida. ¡Vaya a vomitar! ¡Qué asco! Tengo que continuar con el desafío. Bueno, espero que mi botón azul sí me traiga suerte. Tienes razón, Miranda. ¡Felicidades! Un montón de hamburguesas grandes. Y muy deliciosas. ¡Mmm! ¡Fantástico! ¡Buen provecho! ¡Vaya genial! ¡Puedo comer! ¿Qué más se necesita para ser feliz? ¡Gracias, señor presentador! Estas hamburguesas son tan deliciosas que no puedo parar. ¡Me alegra! ¡No me importa la dieta! Soy hermosa así también. ¡Oh, no! Creo que exageré un poco. No debí comerlo todo a la vez. Ahora ni siquiera puedo moverme. Finalmente se me ocurrió una idea. Sé lo que puedo hacer con estas patas de pollo. He oído que las brujas hacen pociones con ellas. Eso es exactamente lo que haré. Y creo que me saldrá muy bien. Desde pequeña soñé con ser una bruja. Y finalmente mi sueño se cumplió. Solo queda probar la poción. Y el señor presentador será un excelente sujeto para la prueba. ¡Oh! ¡Un vaso! Tengo mucha sed después de esta hamburguesa. ¿Qué me pasa? ¿Qué está pasando? ¿Por qué el vaso es tan grande? ¡Oh, no! ¡Oh, yo soy el pequeño! ¡No! Parece que funcionó. ¡Oh, Dios mío! Ahora tú sabrás cómo meter patas de pollo crudas a mi caja. ¿Qué has hecho? Devuélveme a mi tamaño normal. No quiero ser tan pequeño. Yo no me negaría a ser tan pequeña. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Tú sí que necesitas de mi poción. Aquí tienes. Sí, ahora soy delgada y hermosa otra vez. ¿Quién será la primera esta vez? Emma, vamos, empieza. En esta ronda elegiré el botón rojo. ¡Genial! ¿Por qué detrás se esconde? ¡Mermelada de fresa! A todos les gusta la mermelada de fresa. ¡Es tan dulce y deliciosa! Emma, cúbrete la cabeza. ¡Aquí viene la mermelada! ¿Qué es esto? Es algo viscoso, pero parece que es sabroso. ¡Es mermelada de fresa! ¡Fantástico! ¿Y saben qué es lo mejor? ¿Qué tiene fresas enteras dentro? ¡Fantástico! ¡Por fin tuve suerte! ¡Estoy muy feliz por ti, Emma. Miranda, es tu turno de presionar el botón. La última vez tuve suerte con el botón azul. Espero tener suerte otra vez. Miranda, esta vez tendrás el regalo de todos los monos. ¡Plátanos! Espero que te gusten. ¿Eso es todo? ¿Un plátano? Pensé que habrían más. Por supuesto que los hay. ¡Ay, demasiados! ¡Eso duele! ¡Eso es todo! ¡Ah, ahora puedo comer muchos plátanos! ¡Ay, demasiados! ¡Oh! ¡Olvidé uno! ¡Oye, ten cuidado! ¿Quieres matarme o qué? Bueno, dejaré de perder mi tiempo hablando contigo. Es hora de comer estos plátanos deliciosos. ¡Oye, ten cuidado con las cáscaras! ¡Miranda! ¡No seas tan desordenada! ¡Pon las cáscaras en otro lugar! ¡Ya basta! Bueno, llegué a la caja de Emma. ¡Ah! ¡Emma es un zombi! ¡Ayuda! ¿Qué está pasando? ¡Me caigo! Creo que fue una gran broma. ¡Qué ingenuo! ¡Empezamos esta ronda! ¿Miranda? Bueno, veamos qué hay detrás del botón amarillo. No es una mala elección. Detrás de ese botón se esconde... ¡La miel! ¡Muy fresca y dulce! ¡Debería probarla primero! ¡Mmm! ¡Muy sabroso! Miranda definitivamente no se decepcionará. ¿Qué es esto? ¡Es algo muy pegajoso! ¡Qué asqueroso! ¡Se extiende por mi cuerpo! ¡Oh, es miel! ¡Genial! ¡Oh, no! Parece que no solo a mí me gusta la miel, sino a estas criaturas. ¡Basta! ¡Fuera de aquí! ¡Qué extraño! ¡Miranda volvió a presionar un botón! Bueno, no importa. Le daremos un poco de algodón. ¡Qué extraño! No solo quiere algodón, sino fideos también. ¡Bien! ¿Más? ¡Está bien! ¡Entonces un poco de leche para ti! Bueno, Miranda, es hora de echar todos estos ingredientes. ¡Aquí vamos! ¿Qué es esto? ¡Tenía suficiente con la miel! ¿Para qué quiero todo esto? Ahora ni siquiera puedo seguir comiendo la miel. ¡Estoy cubierta de algodón y fideos! ¡Aún queda un ingrediente! ¡Leche! ¡Como la cereza del pastel! ¡Oh, sí! ¡Lo que me faltaba! ¡Las abejas se comieron todo! Y ahora ni siquiera puedo limpiarme este algodón. Bueno, ahora puedo continuar con el desafío. Emma, presiona el botón. Espero que el rojo no me decepcione. ¡Oh, no! ¡Oh, oh! No deberías haberlo elegido. Te esperan unas cosas muy espeluznantes. ¡Son cangrejos vivos! ¡Ah! ¡Son tan aterradores! ¡Sorry! Y te atrapan los dedos. ¡Duele! Emma, lo siento, pero son las reglas. ¡Ah! ¡Quítame esto! ¿Por qué se mueven? ¿Qué? ¿Son langostinos? ¡Están vivos! ¡Y están sentados sobre mí! ¡Que alguien me ayude, lo suplico! ¡Quieren comerme! ¡Ayuda! Vaya, nunca nadie había salido corriendo de la caja. Aparentemente los langostinos sí que asustan. Emma, eres la primera de nuevo. ¡Vamos! Hey, deja de dormir. Es hora de empezar la nueva ronda. ¿Qué? ¿Ya empezamos? Ok, quiero el botón azul. ¡Mala suerte! Tengo una pecera de algas apestosas. Apesta, pantano. ¡Oh, no! Ahora yo también apestaré. ¿Por qué me están tocando tantas cosas horribles? Ni siquiera tengo perfume. Sí, te vendría bien. Bueno, me voy de aquí. Miranda, es tu turno. Elijo el amarillo. Creo que te tengo que dar algo viejo. Solo queda encontrarlo. ¡Exacto! Miranda consiguió una lámpara antigua. Según las leyendas, aquí dentro vive un genio. ¡Vaya! Así tendrá que cumplir mis tres deseos. Solo tengo que frotar bien la lámpara. ¡Hola! ¡Wow! Realmente había un genio dentro. ¡Puedo cumplir tres deseos, Miranda! Comenzaremos con mucho dinero. ¡Hecho! ¡Vaya! Ahora soy muy rica. ¡Miren cuánto dinero hay aquí! ¡Eso no es justo! Yo también quiero mis tres deseos. Dame la lámpara. ¡Es mía! ¡Oh, vaya! Parece una lámpara de Aladín. ¿Qué has hecho? ¡Era mi lámpara! ¡Y mi genio! ¿Qué está pasando? ¡Ayúdame! ¡Mira lo que me hicieron! ¡Ahora apesto! Solo veo una salida. Las algas en la cabeza le van bien a las sirenas. ¿Qué? ¿De dónde salió esta cola? ¿Soy una sirena? ¡No! ¡No es lo que quería! ¡Espera! ¿Dónde vas? ¡Vuelve! ¡No quiero tener cola de pez! ¡Ayuda! Vaya, resulta que ese genio no siempre es tan amable. ¡Qué bueno que me dio mucho dinero! Suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas nuestros próximos desafíos. Siempre será muy divertido con nosotros. ¡Nos vemos pronto!